Salud, profeta. Me alegro de que hayas venido. Vamos a verlo, para darle las gracias. Debemos saber. ¿Quién eres? Tuve muchos nombres. Cuando morí, era Merda. Antes fui Merda y Mera. Y muchos nombres más. Los otros también. A Juno la llamaban Uni. Júpiter se llamó antes Tyria. ¿Sois... dioses? No, dioses no. Solo llegamos antes. Cuando caminábamos por el mundo, tu especie intentaba comprender nuestra existencia. Nos hallábamos más avanzados en el tiempo. Vuestras mentes no estaban maduras. Siguen sin estarlo. Quizá nunca lo estén. No importa. Tal vez ahora no nos entiendas. Pero lo que debes entender es... nuestro aviso. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Nuestras palabras no van dirigidas a ti. ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nadie más. Basta. No quiero hablar contigo. Sino a través de ti. Tú eres el profeta. Ese era tu papel. Tú eres su anclaje, pero debes guardar silencio para que nos comuniquemos. Escucha. Cuando éramos de carne y hueso y nuestro hogar estaba intacto, vosotros nos traicionasteis. A nosotros que os creamos. Que os habíamos dado en la vida. Éramos fuertes. Vosotros erais muchos. Y ambos deseábamos la guerra. Ocupados en nuestras luchas terrenales, nos olvidamos de vigilar los cielos. Y cuando lo hicimos, el mundo ardió y tan solo quedaron cenizas. En ese momento debió terminar todo. Pero os hicimos a nuestra imagen. Os creamos para sobrevivir. Así que sobrevivisteis. Y nosotros también. Pero éramos muy pocos. Requirió sacrificio. Fuerza. Compasión. Pero lo reconstruimos todo. Y la vida volvió al mundo. Y desde entonces hemos procurado que esa tragedia no se repita. Ahora nos estamos muriendo. Ahora nos estamos muriendo. El tiempo va en contra nuestro. La verdad se ha convertido en mito y leyenda. Y nuestras obras se malinterpretan. Que mis palabras conserven el mensaje y sirvan para recordar nuestra pérdida. Pero que también traigan esperanza. Debes encontrar los otros templos. Construidos por quienes trabajaron para evitar la guerra. Para protegernos y salvarnos del fuego. Si los encuentras, si salvas su obra, tal vez el mundo se salve. Date prisa. El tiempo se agota. Protégete contra la cruz. Pues muchos son los que se interpondrán en tu camino. Se acabó. Hemos entregado el mensaje. Ahora nos vamos de este mundo. Todos nosotros. No podemos hacer más. El resto está en tus manos. Desmond. ¿Qué? ¿Quién es Desmond? No entiendo. Espera, por favor. Tengo muchas preguntas. ¿Pero qué coño? No entiendo. No entiendo. No entiendo. Gracias por ver el video Unos diez minutos hasta aquí Necesito todo mi equipo Listos para irnos antes que ellos Desmond Ya, ya Sean, quiero que Rebecca y tú Embaléis todo el equipo que tenemos aquí Y lo carguéis en el camión Tú y yo nos encargaremos de los templarios ¿Es que están aquí? Solo era cuestión de tiempo que nos encontraron Me sorprende que hayan tardado tanto ¡Vamos! ¿Cuál es el plan? Abandonamos este lugar y después qué Tenemos otra guarida Está, tenemos compañía El camión está allí delante Señor Miles Qué casualidad tan inesperada y a la vez agradable Creía que tendría que malgastar más hombres con usted Gracias por ahorrarme el trabajo ¿Qué quiere, Vidic? Que vuelva a casa Le echamos mucho de menos Aún tenemos que hacer muchas cosas juntos No sueñe con ello, Warren Ha vuelto a decepcionarme, señorita Steelman Hace tiempo le salvé la vida ¿Se acuerda? ¿Es así como me lo paga? Solo me salvó para seguir haciendo experimentos con la gente Y destruyendo vidas ¿Y todo para qué? Otra vez esa aburrida discusión Le recuerdo que estuvo allí a mi lado Durante todo el proceso Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como yo Tienes que detenerle Estoy de acuerdo Tienes que detenerle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?